¿Cómo nace esta idea de Renew You Super Seminar? La idea de Renew You surge en México, cuando Gabriel Nosovich y Andomiguel Ruiz hacen este evento de Renovemos México. Renovemos México fue tan impactante para mí, el concepto, porque nos renovamos nosotros y luego podemos hacer una diferencia, podemos renovar nuestra comunidad. Y cuando la gente se comprometió ahí mismo a hacer una diferencia en salud o en la seguridad, o en las finanzas, ahí nos damos cuenta que todos los cambios comienzan con un grupo pequeño de personas comprometidas. Comprometidas a cambiarse ellas porque saben que cuando ellas se cambian cambian el mundo. Luego sucedió Renew You en Los Ángeles. Y ahora Renew You se une con Cora Sánchez y el Dr. Ray Blanchard Super Seminar. Ahí surge Renew You Super Seminar cuarto, la cuarta oportunidad para un evento para llevarlo al próximo nivel, para unirnos, para darnos cuenta que sí podemos. ¿Y por qué solamente 97 dólares? Porque son tres días y ustedes saben quiénes van a estar, el evento es bilingüe, así que lo van a poder entender perfectamente todo en español. Janet Atwood, ¿cuándo van a tener todos estos presentadores o conferencistas todos juntos bajo un mismo techo? D.C. Cordova, Gabriel Nozovich, Don José Ruiz, Janet Atwood, el test de la pasión, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Y nada más ni nada menos que Marianne Williamson. No se lo pueden perder. ¿Se imaginan tres días de total transformación, de mucha, mucha inspiración, de poder realmente hacer realidad nuestros sueños? Y no solamente cambiarnos nosotros, sino cambiar y hacer una diferencia en nuestras familias, en nuestra comunidad, por solamente 97 dólares. ¿Para qué? Para que tú puedas venir y que no tengas excusas. Porque siempre el dinero es la excusa. Ay, no, que no puedo. ¿Sí? Bueno, esta vez sí puedes y tienes que correr la voz. Te esperamos. LAX Marriott, ¿sí? En el Marriott del aeropuerto. El fin de semana del 28 de febrero, marzo primero y segundo. Son tres días muy especiales. Te aseguro que nunca los olvidarás. Allí te esperamos. Son tres días muy especiales. Son tres días muy especiales. Se despl Edible